Música Morena, ven, 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 ven Música ¡Horrible! 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 Música 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 Llegó por él, eres DJ Esa mujer, la quiero tanto Esa mujer, la quiero tanto Es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorado, 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 enamorado de ti Ataca la gente azae Ataca la gente azae Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Como menea esa cinturita, como menea esa cinturita Ella parece una muñequita, ella parece una muñequita Enamorado, 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 enamorado Atácala que te ataye, atácala que te ataye, atácala que te ataye Atácala que te ataye, atácala que te ataye Atácala que te ataye, atácala que te ataye, atácala que te ataye Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, ay que buena está No me voy de aquí, yo vine a gozar Mira esa muchacha, ay que buena está Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Y ella me vio y se enamoro de ti Gracias por ver el video.